Teorías urbanas, paisajes de la ciudad, exhibición híbrida, presencial y virtual que tiene como asunto mostrar las transformaciones de la Ciudad de México en la última década. Gracias a la comparación de modelos culturales que Edward Hall nos ofrece en La dimensión oculta y otros textos, se vuelve evidente que la antropología del espacio moldea las conductas entre individuos. La estructuración del espacio también estructura experiencias, por ejemplo, el acomodo de una sala. Si los sofás están uno frente a otro, las personas que se sienten ahí respectivamente tendrán probabilidades de tener más comunicación, es decir, comunicación centrípeta, que las personas que se sienten en sofás dispuestos en línea recta uno al lado de otro, porque su comunicación está posibilitada a ser centrífuga. Los espacios, y en este caso las ciudades, dan cuenta de la construcción de hábitos y orden de pensamiento. Así se demuestra en París. La población parisina considera vital los momentos de esparcimiento, recreación y socialización. Por tal, la ciudad tiene aceras de hasta 70 pies de ancho, tiene bulevares peatonales que hace posible el asentamiento de cafés al aire libre y áreas abiertas, donde las personas se congregan y disfrutan mutuamente. Las ciudades son el reflejo de la cultura que la construye, y en ella influye más de lo que aparenta a primera impresión. La fisonomía de los habitantes, las características del lugar, la historia ancestral entre ambos, etc. Así resumimos, nosotros definimos, y estructuramos el espacio, y este mismo nos construye de vuelta. Pero, ¿qué es lo que evidencia culturalmente a la Ciudad de México? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta? Las propuestas de nuevos artistas en la escena mexicana responden a esta pregunta en teorías urbanas, paisajes de la ciudad, evidenciando desde sus vivencias las condiciones y nodos de la cultura citadina mexicana, mostrando así desde hitos urbanos hasta la percepción abstracta de la ciudad. Al final, ser conscientes de nuestra situación nos capacita incluso para generar cambios, como afirmaba John Dewey en Democracia y Educación. Los hábitos no son las acciones repetitivas, son experiencias reflexivas en las que, si se encuentra insatisfacción, generan voluntad de cambio. Esto significa una selección pertinente de condiciones que conduzca a las metas deseadas.